El siguiente SCP es de clase Euclid, se recomienda precaución. Las pelotas son conocidas como uno de los más icónicos juguetes del mundo. Todos tuvimos, tenemos o tendremos una pelota con la cual compartiremos muchos recuerdos. Díganme, ¿qué recuerdos tienen cuando se habla de pelotas sin albur? SCP-018 ¡La Superbola! SCP-018 debe ser contenido en una caja sellada llena de relleno sintético pesado metálico, restringida de un metro por un metro por un metro. La caja sellada se sumerge entonces en el centro de un tanque de retención de 10 por 10 metros de poliestireno. Si 018 se liberase de la caja de contención, la gelatina basada en poliestireno ralentizará la actividad cinética lo suficiente como para una recuperación adecuada por el personal de contención. El personal que entre en la cámara de contención de 018 debe llevar un recubrimiento especializado y un aparato de respiración antes de ser sumergido en el tanque de polietileno. Si 018 debilita el tanque exterior de polietileno, se aconseja al personal asegurarse a sí mismos en una habitación separada y cerrar puertas o escotillas para aislar a 018 hasta que los equipos de contención lleguen. SCP-018 tiene el aspecto de una superbola realizada por la empresa WAMO en 1969. Es de 6 centímetros de diámetro, de color rojo. Encontrado en el censurado empresa, fue contratada para limpiar un almacén que tenía mercancía WAMO en el mismo. 018 se encontró rebotando a una altura realmente extrema. Al principio, se creyó que era un juguete infantil. 018 fue capaz de rebotar a más de 200% de su eficacia. Es decir, si se cae de un metro, podría rebotar 2, luego 4, a continuación 8, a continuación 16. La pelota pronto se convirtió en un proyectil peligroso, alcanzando velocidades estimadas de más de 100 kilómetros por hora. Causando daños a la propiedad e hiriendo a 5 en la ciudad de Censurado. Después de varios días, se detuvo al caer en un lago cercano de Censurado y fue recuperado por el personal de la fundación. Debido a la velocidad del objeto y la sorpresa total por parte de sus víctimas, no se requiere ni se iniciará ninguna historia de encubrimiento. Documento 018-04 Mensaje al O5-Censurado Censurado Implantamos en la parte inferior de una bota, montamos un poco de un dispositivo mecánico y voilà, el traje es ahora capaz de saltar muy bien sobre edificios. Además, si el usuario tiene el pie contra algo que quiera muerto, bueno, digamos que realiza una patada con toda su fuerza. Todo lo que necesito es un permiso para modificar uno de los trajes A5 preexistentes y se podrá capturar Censurado, además de otros objetos fugados. Confíenme, ¿cuándo le he fallado? Doctor Censurado Documento 018-06 Carta al Doctor Censurado Doctor Censurado Al ser asignado, el agente censurado se le asignó su armadura modificada A5 en la recuperación de SCP Censurado. Y los resultados son mixtos, el agente fue capaz de colocar el collar en SCP Censurado, perseguirlo a través del Amazonas y restringirlo por desmembramiento. Sin embargo, debido a un mal funcionamiento de su pequeño dispositivo mecánico, el agente fue lanzado casi un kilómetro y medio en el aire y sufrió dos fracturas en las piernas, siete costillas rotas, la pérdida de un brazo y una gran fractura de cráneo al chocar contra el agua del lago Censurado en el camino de regreso. Tendrá que arreglar eso antes de que yo autorice a su armadura para uso común. Documento 018-11 Mensaje al O5-Censurado Censurado, no se preocupe, ya está arreglado, pero tengo algunas ideas más. Si me pueden conceder el uso de un poco de agua de 006, es decir la fuente de la juventud, SCP Censurado y posiblemente un poco más de Censurado, les puedo ofrecer un conjunto de armaduras A5 y un agente que pueda capturar a casi todas, si no es que todos, los SCP ocultos o inalcanzables. Todo lo que estoy esperando es su aprobación. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Sí, sé lo que están pensando. Esto parece obra de Wondertainment. Pero no, este juguete no está relacionado en absoluto con el loco juguetero. En vez de eso, se habla de la empresa Guamo, que es una empresa real que hacía juguetes. Eh, nunca he vuelto a escuchar de una anomalía como esta, pero desde mi punto de vista, parece que alguien tomó una superpelota común y le dio un énfasis anómalo a la palabra super. Las cualidades de este juguete es sorprendente, tanto que las mentes brillantes de la fundación consideraron que sería buena idea utilizar sus propiedades para un traje de búsqueda y captura de anomalías. Algo que debemos entender es que cuando se habla de los primeros números de anomalías, corría otra época. Una donde aún no se establecían reglas ni conceptos básicos para entender mejor las anomalías y tratarlas con el cuidado propietario. Lo que pasó con el pobre agente es prueba de ello. Sin embargo, me gustaría aclarar una cosa. Ya no dejan jugar a nadie con la pelota. Y un agradecimiento super especial para... ¡Qué padrísimo! The Noir 12 Moloch El Imperio Galáctico Humano El Tue Tue Profi Faya Mauricio Leibabé Ignacio Wakuluk Alsak The Jammer Infiniti Sack 115 Dirac Rx Solo Un Furro Zero The Devil Ghost José Luis Torres Gian H&M Ricardo Aldana The Grey Witch 29 Aido 21 Megadino 137 Eric Orellana En la sección de comunidad encontrarán mensajes y enlaces de contenido exclusivo para los miembros. Todo su apoyo me ayuda a seguir con el canal y mejorar el contenido. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Lucía López, Edwin Raya, Poeta Blacksoner, Laila Pacheco Vera, Tato Metapod, Mauricio Anglú Maña, Mario Santiago. Muchas gracias a todos por ver mis videos, no olviden seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita y activar la campanita.